Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Arguelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas. Tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego. Pólvora desde entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños. Por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta. Mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño? De las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. You will ask, and where are the lilacs, and the metaphysical blanket of poppies, and the rain that often struck your words, filling them with holes and birds? I'm going to tell you all that is happening to me I lived in a quarter of Madrid With bells, with clocks, with trees From there one could see the lean face of Spain Like an ocean of leather My house was called the House of Flowers Because it was bursting everywhere with geraniums It was a fine house With dogs and children Raul, do you remember? Do you remember Raphael? Federico, do you remember under the ground? Do you remember my house with balconies Where June lights smothered flowers in your mouth? Brother, brother Everything was great shouting Salty goods, heaps of throbbing bread Markets of my Arguella's quarter With its statue like a pale inkwell among the haddock The olive oil reached the ladles A deep throbbing of feet and hands filled the streets Metres, litres, sharp essence of life Fish piled up Pattern of roofs with cold sun on which the vein grows weary Frenzied, fine ivory of the potatoes Tomatoes stretching to the sea And one morning all was aflame And one morning the fires came out of the earth devouring people And from then on fire Gunpowder from then on And from then on blood Bandits with airplanes and with moors Bandits with rings and duchesses Bandits with black-robed friars Blessing came through the air to kill children And through the streets the blood of the children ran simply Like children's blood Jackals that the jackal would spurn Stones that the dry thistle would bite spitting Vipers that vipers would abhor Facing you I have seen the blood of Spain rise up To drown you in a single wave of pride and knives Treacherous generals Look at my dead house Look at broken Spain But from each dead house comes burning metal instead of flowers But from each hollow of Spain Spain comes forth But from each dead child comes a gun with eyes But from each crime are born bullets That will one day seek out in you where the heart lies You will ask Why does your poetry not speak to us of sleep Of the leaves Of the great volcanoes of your native land Come and see the blood in the streets Come and see the blood in the streets Come and see the blood in the streets Thank you Applause